Pote Yo voy a seguir con éste La última, ya me voy a ir a cenar Oh, se nos va la doncella ¿Qué tío? Diez Diez, joder Claro que en esta partida echaré de menos el radar Pero fijo Oh, uno de A.D. en frente Qué divertido Ah, yo voy para directo, paso de B ¿Por qué a nosotros...? Ah, está en el equipo contrario ¿Eh? Entonces bien UFR, ese clave me suena Sí, que se quedó en la mierda después de que se fueran todos los jugadores buenos Ah, ese es el X-Reign Más o menos, sí ¿Dónde quiere ir la señorita? ¿Quién? ¿Chevy? Sí Es que yo no quiero ir a, tío Ah, vaya Pues no voy a... Es que no tenéis más radares ahí Yo sí iré pa... ¿Por qué no me fío del Yamato 100... 100.000 de vida? Pues ya ves No jodas Míralo, tú mismo Joder, macho Y desde abajo Ya, pero no la quiero tan lejos, si quieres dejar... Ni banderitas... ¿Este es el de antes? ¿Ves? El Bismarck Ey... Venga Fletcher, te tengo que usar de sebo a ti El Pau ahí diciéndole de todo, ¿eh? No, no tiene camuflaje Espérame... Espérame... Espérame, porque si quiero... Lumito y tal... Kurfurs... Tayowa... Venga Fletcher, entra pa' dentro Si... 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 25 segundos... Varriéndola esta... Ahí está el Kronstad Está lejos, eh! Está lejos 35 segundos... Qué suerte a tenía el Kronstad Me está pintando Está a 500 metros A dar activo, ¿eh? Esta en el fondo Alada, va tocando la bocina Sí, pues alada, tócale tú la tuya Limo, radar, o sea, humo No le da, en serio, justo se ha parado De golpe de bastardo desde el AD Estamos bobos Vaya humo, nismo, mira que lo tienes para alargarlo Pero alargarlo hasta el final, cabrón Oh, no lo vi Te has parado, me dices, ¿estás a esto? Yo me protejo porque hay un puto Kronstadt, básicamente, ¿sabes? Bueno, está todo el mundo tirando para adelante Bueno, pues en el otro lado están muertos, ¿vale? Venga, hasta luego Ya que también ha muerto otro Ya, pero el de aquí era su normal igual que el del otro Así que no perdemos nada Ay, yo, guau, torpedo ¿Cuánto humo te queda? 30 Recarga, si es que sí Mi Fletcher está en mi puto humo Te voy a matar El humo es mío Mi O Ya es nuestro Bismarck Ahí está el guirin, mira, si es que se le sacó el labi y todo Ah, estamos en humo sexy Uy, que se va Si se acaba este humo ya ¡Aaah! Torpedos Está bloqueada la cauta Estoy espoteado yo por el Simacad Está bloqueado ¿Dónde está el RPF? ¡Hostias! ¡Fletcher! 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 Ya lo sé, ya lo sé Oh, toma, hostia Y no, el RPF no está, está a 8 kilómetros Mira, creo que está allí 20 segundos y luego me quedo una Hydro, ¿eh? Pero no voy a poder pintarlo, no voy a poder pintarlo con la Hydro Se acaba el radar Vale Ahí está Nada de tiempo a soltarle la agua Pero la agua se ha soltado al guirin ¿Dónde vas, puto? Es un normal Me están cargando por otro lado Chevy, está detrás mía, Fletcher Será el Sima Eso Se inunda el izumo Otero por proximidad, ¿dónde vas, mata? ¿Se está inundando el izumo? Sí No Se está curando No se está inundando Vale, ahora paro, ahora le paro Buah, está abriendo el Sima Se me está lagueando O sea, pues deberías disparar desde... Bueno, deberías buscar puto Simakaze No, no, ve por él Es que se me está disparando Ya llevo un incendio puesto, ¿eh? No, no, ve por él Es que me empuja el Kronstadt No puedo empujar más Voy a pinar torpeo, pero poco más Detectado Detectado por quién? Ahí está Bueno, pues está un poco mal Pues, ahora sí he hecho de menos mi radar ¿Está apuntando el Kurfust? ¿Está apuntando el Kurfust? Entiendo en el... En el Kurfust Joder, ¿en serio el juego? ¿Cómo puedes...? Me paso Menos mal que la última partida Si no, yo es que flipo ¿Tiene torpedos de 20? Es Simakaze, ¿o qué? No, van bastante rápido Te comes dos Ya ¿Estás robando barcos? Velo El KONF todavía seguía ahí, tío Ah, mira, un Federico Fulvida Eso siempre está bien Me gustaría que se spotease 100 euros a que en dos minutos no le queda nada No, porque he matado al Kronstadt Que si no... ¿Tectado? Pues estoy... Está solito, ¿eh? Cárgatelo tú No tengo los cañones ahí Aquí tienes al Jorin ¿Dónde? El Fletcher va a morir El Fletcher va a morir Yo voy a intentar farmearme al Monach Voy, voy para allá Ha tirado torpedos No sé si a dónde Han sido los acorazados No, el Chevy lo ha visto Pero el del Groce Tío, que no gira Que no se ha dado cuenta No se ha dado cuenta, tío Voy a ramear el Montana No me mata ahora No me mata, no me mata O un Desmo y no se Bien, antes de cambiar el torpedo Intenta quitarme el Desmo antes de morir Eso estoy Yo también Antes de que me revienta el Montana Vale Bien Libuki casi full Le echo lo mismo dos veces Bueno, el Libuki de hecho lo destrozo Que cojones Joder, que susto Ha caído el avión al lado mía Te lo voy a intentar bajar Por si te estampas Que lo mates Vale Porque si no No me merece la pena Que le des un beso Si estás que hago algo Es un puto Montana Estamos todos Pero como ibas directo Así a darle Yo qué sé Un mimo O sea, pero yo qué crees que haga Me ha pillado el Guirin hace rato Si pego el giro antes Me parto por la mitad del Montana antes O sea Ya, ya Si No digo que no Así que Tienes cuántos humos te quedan Mismo Cuatro Entonces por qué cojones Nos estás piñoteando a esa gente ¿Te han montado? ¿Sí? Estoy buscando Que no hace falta ¿Ves? Veo el futuro Pues ese ha sido un tiro De mucha suerte Meterle 30 mil Angulao Otrisimo Sigue en la misma posición El Ibuki Busca el Izumo y metele torpedos Ah, que queda un Monarch Sí Sí, queda un Monarch Está detrás de la isla Por aquí Tranquilo que el grogue Me queda una cura Pero no mucho para curar Eso te lo bajan dentro de poco Tú tranquilo Rola ahí Rola ahí Pipito Venga, mata a Joaquín Eso tenía que haber sido un delete Nene El del grogue que no sabe disparar Au Va, ya está aquí el otro imbécil El Monarch Ah, mierda Pero está el Izumo Creo que el Izumo está más cerca todavía Si el Ibuki lo hubieras pintado Hubiéramos podido ganarlo y tal Pero Haber ido hacia él, digo No, ahora ya es tarde Ahora ya es tarde Ahora pintas el Monarch Eso digo yo Yo aquí me muero Como no me ayudes Joder Justo Está apuntando el del grogue Cúrate, coño Qué malo es ese puto, pavo Cúrate, dale el puto Izumo, tío Tira torpedos o lo que sea también Y tal No sé dónde está el Monarch Oe, oe Está acabado de tirar Está saliendo por el... Ah, ah 1800 A un barco Se supone que le tengo que hacer daño Entero Te voy a intentar gastar todo lo posible al Izumo Pero yo estoy cao ya, eh Está tirando explosivas el S, eh No para de tirar explosivas Así que no te preocupes por eso ¿Qué torpedos son esos? ¿A dónde vas del grogue? ¿A dónde vas del grogue? ¡Sigue tirando explosivas! Ese fuego me mata Así que voy a sacar la otra torreta Porque si no ¡Hala! ¡Los rebotes! Lo próximo es un YOLO al Monarch, eh No le des el culo Te va a destrozar ¡Ay, Dios mío! Hazle un YOLO a este No tengo torpedos Pues es que aguántalos hasta que lo tengas O tírate otro humo Poco tengo humo Voy a despintarme un segundo ¿Qué más formas hay de decírselo? Para que lo entienda